Desde el pasado sábado, 1 de abril, hemos abierto ya los centros de interpretación en Castilla-La Mancha, así que hacemos una invitación al conjunto de la ciudadanía de nuestra región, pero también a quienes nos conozcan esas 114 joyas de la naturaleza que tenemos en nuestra región, para que vayan a ellas, para que disfruten, que conozcan sus inmensos valores. Y la mejor puerta de entrada son, sin ninguna duda, esos centros de interpretación, 28 que tenemos en el conjunto de la región. Hubo una decisión que los cerró por parte del Gobierno del Partido Popular y con el presidente Emiliano García Page hemos invertido 6,4 millones de euros en abrirlos y también en habilitar nuevos espacios. Así que yo creo que es una inmensa oportunidad estas fechas de vacaciones de Semana Santa para que todas las familias, para que todo el mundo pueda visitar nuestros espacios naturales. En esta legislatura, por ejemplo, hemos invertido con muchísimo esfuerzo. Jamás en la historia se había invertido tanto en los espacios naturales protegidos de la región y desde el año 2023 hasta el año 2025 lo seguiremos haciendo. En concreto, 7,5 millones de euros que vamos a destinar a mejorar la accesibilidad, a modernizar, a digitalizar, en definitiva, a mejorar la infraestructura pública para apostar por un turismo de calidad. Siempre un turismo sostenible porque ayuda a conservar y a proteger el patrimonio natural y al mismo tiempo también a generar riqueza, prosperidad y, por tanto, empleo. Como digo, cada vez que se abre un centro de interpretación, se abre también un motor de desarrollo sobre todo para las comarcas rurales y por eso yo creo que esa inversión de 7,5 millones de euros que vamos a hacer va a mejorar estas infraestructuras y también el resto de pequeñas empresas que se mueven en torno al turismo sostenible, restauración, alojamiento, empresas de turismo activo y de la naturaleza, se van a ver a su vez beneficiadas con esta inversión. Dicho de otra manera, apostamos también por el reto demográfico invirtiendo en nuestros espacios naturales y, además, hemos programado un variado y rico programa de actividades dentro de ese programa ya consolidado del Vive tu Espacio, por tanto, en los propios centros de interpretación habrá información para que las familias, para que cualquier visitante, bueno, pues pueda realizar una visita guiada en dichos centros, pero también participar en rutas y recorrer esa inmensa red también de senderos que hemos realizado a lo largo y ancho de nuestra región. Así que son muchos alicientes para disfrutar de este inmenso patrimonio natural que tenemos en Castilla-La Mancha y también de la hospitalidad de nuestros pueblos, de la cultura, de ese rico patrimonio etnográfico y, por supuesto, también de la rica gastronomía que tenemos en la región. Encontrándonos en la provincia de Guadalajara es obligatorio hacer una invitación a toda la gente para que visite esos tres parques naturales, el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, con cuatro centros de interpretación, que tendrá próximamente uno nuevo en el Alledo de Tejera Negra, donde vamos a invertir algo más de un millón de euros, el Parque Natural del Barranco del Río Dulce, con esos dos centros en Pelegrina y en Mandayona, y para poder otra vez volver a hacer el recorrido que hizo ese gran naturalista como fue Félix Rodríguez de la Fuente, o el Parque Natural del Alto Tajo, que tiene hasta siete centros de interpretación y que sumará también uno nuevo en Riva de Saelices, o ese último espacio natural que hemos sumado a nuestra red, el 114, como es el espacio protegido del Valle de la Hungría, donde también brevemente habrá otro centro de interpretación en la localidad de Caspueñas. Como digo, alicientes para poder salir a nuestros espacios naturales. En Guadalajara los tenemos y, sinceramente, son una auténtica joya. Y también hemos establecido una red de senderos para poder disfrutar andando o en bicicleta de montaña. Y es, hay que disfrutar, hay que salir a nuestro medio natural, pero hay que hacerlo extremando las precauciones. Estamos sufriendo altas temperaturas, más propias del mes de junio, con muy bajas precipitaciones y, por tanto, cualquier imprudencia nos puede costar un conato que propicie un incendio forestal. Desde el gobierno de Castilla-La Mancha volvemos a hacer un enorme esfuerzo. Somos el gobierno que más invierte en prevención y extinción de incendios forestales. Tenemos el mejor dispositivo de lucha contra incendios, como es el plan Infocan, y nos sentimos muy orgullosos de él. Y, entre todos, lo que tenemos que hacer es insistir en esa precaución y, por tanto, extremar todas las medidas. Estoy muy orgulloso, como decía, de nuestro plan Infocan y, además, estamos reforzando todas las infraestructuras de lucha contra incendios forestales. Aquí mismo, en la provincia de Guadalajara, hemos construido una nueva base en el municipio de Alcoroches, también en el Parque Natural del Alto Tajo, para protegerlo, o esa nueva base de élite transportada que vamos a construir en el municipio de Corduente, también para dar servicio a todo ese enclave de la comarca del Alto Tajo y de Molina de Aragón. O una próxima base, también comarcal de emergencias, en el municipio de Molina de Aragón. Pero, además, también hemos invertido en mejoras en la base de Montesclaros, en nuestro centro de operaciones del Serranillo. En definitiva, el Gobierno de Castilla-La Mancha está orgulloso y tiene el mejor dispositivo, el del plan Infocan, preparado por si surge cualquier tipo de conato, pero ojalá que no ocurra y, en todo caso, todos también. Tenemos que ver esta área de todos proteger nuestro medio natural y, por tanto, extrememos las precauciones.